¡Hey! ¿Qué tal mis seguidores? Aquí Siddhartha Entertainment Crack, su crack para el entretenimiento y aquí con una reseña crítica, ¿vale? Bueno, entonces ahora vamos a hablar de una película que estuvo en el festival de South by Southwest de Estados Unidos y en la cual Anne Hathaway presentó y lloró muy emotiva. Entre los presentes que presenciaron en la premiere de esta película. Bueno, y así el voz sobre esta película. Ahora, bueno, la vi recientemente. ¿De qué se trata? Dice la siguiente sinopsis. Cuando Solín, madre divorciada de 40 años, tiene que ir con su hija a Coachella durante el festival, conoce por casualidad a Hayes Campbell, de 24 años, el cantante principal de la banda juvenil más popular del planeta. August Moon. Sintiendo un flechazo mutuo, ambos comienzan un inesperado romance que trastocará por completo la vida de Solín. Bueno, se la repito por si no. Bueno, a ver, dice. Cuando Solín, madre divorciada de 40 años, tiene que ir con su hija a Coachella durante el festival, conoce por casualidad a Hayes Campbell, de 24 años, el cantante principal de la banda juvenil más popular del planeta. August Moon. Sintiendo un flechazo mutuo, ambos comienzan un inesperado romance que trastocará por completo la vida de Solín. No sé si lo estoy pronunciando bien, es un hombre. Bueno, esta es una buena, buena descripción, a grosso modo, de la temática, de la cuestión. Si ya delucidaron bien de qué va, porque sí. El título en español se traduciría, y como ya lo chequé, es La idea de tenerte, o La idea de tú. No sé, se traduciría exactamente así literal, pero de hecho la han traducido como La idea de tenerte. Y tiene sentido la idea de tenerte, porque la trama de esta película, como bien, les repito, tal vez allá hayan adivinado cómo va, es la historia entre una mujer de 40 años y un chico de 24. Así es, esa es la cuestión, el dilema que se toca de fondo en esta historia. Una mujer de 40 años, divorciada, con una hija, que está en plena juventud, como puede decirse, en la secundaria. Casualmente, como ven en un festival de Coachuela, 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 como se llame, conoce a este chico, que es uno de los cantantes principales de una banda pop muy popular. Se conocen casualmente, de una manera muy curiosa, se conocen en un baño, se conocen en el tráiler de él, de hecho, y ella va al baño, necesita ir al baño, y no sabe que ese es un tráiler, cree que es un baño público. Eso es lo curioso y peculiar anecdótico de la película. Y, pues, entra el tráiler de este cuate, y se mete a su baño, y luego se lo topa, y le dice que, ¿qué haces tú aquí? Eres un pervertido. Y esa es la, ja, 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 la graciosada, ¿no? Peculiar, con la que se conocen, pero resulta ser que es el tráiler de él. Es su tráiler, es su baño. Privado, en no. Así se conocen. Entonces, ja, 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 ya casi creo que se la spoile sin querer, pero bueno, todavía no tiene fecha de estreno en México, y hasta donde sea en Latinoamérica tampoco, y ya como se los mencioné, se estrenó ya en Estados Unidos, y lo que tiene mucho, mucho de atractivo es Anne Hathaway, haciendo de una madre soltera, de 40 años, enamorada de este chico. Y toca muchas cuestiones en cuanto al, el escrutinio social, sobre esta relación, como le llaman, de hecho, en la película de Natalie Portman y Julianne Moore, May December, porque entre más, se llama mayo-diciembre, porque la diferencia de tiempo entre mayo y diciembre son varios meses, o sea, hablando de la distancia temporal de, de una persona a otra. Entonces, ese es el medio del asunto de esta película, el, toda la cuestión social que se trastoca, la vida de la hija de ella, que es una adolescente, entre otras cuestiones. Es una buena película que toca un buen dilema, dilema de, del amor entre dos personas de muy, muy disparejas en cuanto a, en cuanto a la edad, en cuanto a muchas cuestiones particulares de cada uno, y eso es prácticamente el dilema de esta, que se toca en esta historia. Pero, pues, como dicen, es un triste numerito y cuantas parejas no hay con una diferencia de edad bastante distante, como, por ejemplo, Frida Kahlo y Diego Rivera, Anthony, Anthony Queen y cuatro esposos que tuvo. O sea, hay varios ejemplos en la vida real de personajes populares y célebres que tienen una distancia mucho, muy, mucho mayor. Incluso Keanu Reeves, hoy en día, casado con una señora como de 60 años. O sea, a él no le importa qué edad tiene, sencillamente se enamora de quién es, de su forma de pesar, de su forma de ser, de sus valores, sus principios, su filosofía de vida, etc. Hay cada cuestión de cada cual. Pero bueno, esto es poner, ponen unos ejemplos de la vida real, pero entonces en la película de eso trata, como de tratar de dilucidar, de discernir si este amor es válido o no es válido, si vale la pena o no vale la pena. En fin, bueno, es bastante entretenida, sí, bastante disfrutable, sí, que te la pases bien. Sí, yo pues empecé porque es Anne Hathaway en una, en un personaje muy diferente, en una historia muy diferente, ya como una mujer madura, actuando como una mujer madura ya de 40 años. Así que bueno, se me hizo interesante a ver qué, qué pasaba aquí. Bueno, así que sí, disfrutable, sí, sí está disfrutable, tiene su gracia, su cierta, como tipo, comedia romántica. Sí, es romanticona, sí, es disfrutable, sí, es cautivante, sí, entretenida, sí. Así que sí tengo que decir que sumando todos estos factores, si usted la puede ver en pareja, sí. Sí, lo puedes ver en pareja, sí. Así que, como la quieran ver, con quien la quieran ver, puede que sea su película. Así que bueno, este, ahí lo tienen. Yo le doy definitivamente un 100 porque creo que tiene una cuestión de comunicación sobre esta cuestión de May December, esta de diferencia de edades, que es de veras, es la manera como lo toca, está interesante y hay algo ahí que vale la pena pensar, para dejar pensar. Así que bueno, bueno, ahí lo tienen, Anne Hathaway en la idea de tenerte. Este chico no lo conozco yo, no sé tú, no sé usted, así que bueno, dime en los comentarios si tú lo has visto en otras películas. Solo conocemos a Anne Hathaway la mayoría, ¿ok? Así que bueno, ahí lo tienen. Yo le doy un 100, se lo ganó bien. Así que bueno, nos vemos en la siguiente reseña. 100.